Buenas tardes, bueno vamos con lo primero como ha comentado mi compañero Francisco pedir disculpas en nombre de Gustavo Morat que no va a poder estar aquí para hacer la presentación que había hecho con tanto cariño y nada, me ocuparé yo de ir presentando estas mejoras de planificación a través de procesamiento de capas digitales. Todo parte de lo que se comenta aquí, lo han comentado ya en ponencias anteriores pero sobre todo lo que es realmente interesante son los resultados aplicados al caso concreto de esta ponencia que es la cuenca hidrológica de Río Choapa en Chile. Seguro que puedo hablar con cualquiera de vosotros y os vienen a la mente lugares, zonas urbanas y no urbanas que están excesivamente cerca o construidas, planificadas, proyectadas cerca de ríos, cerca de canales, cerca de arroyos pero que no solo eso, sino también podemos encontrar complejos habitacionales, rellenos sanitarios, áreas de agricultura, de minería en definitiva construidos en zonas donde ha habido poca información hidrológica antes de hacer el estudio, antes de hacer esa proyección. Aquí muestro, como estamos hablando de un caso de uso en Chile, uno de los más notados, uno de los más notables que se hicieron ahí fueron cerca de los años 80 a través de un fenómeno al que vinculan al cambio climático que tuvo sobre aldeas que estaban programadas o proyectadas en lugares donde no había planificación urbanística y causó numerosos desastres. Los motivos por los que ocurren estas cosas muchas veces es por una falta de planificación. No se hacen los estudios adecuados y llega a causar estos problemas donde se juntan. Una catástrofe natural, un poquito de mala suerte y muchas veces una mala planificación de la elección del lugar donde se realizan. Esos asentamientos. ¿Qué es lo que se pretende con esta presentación? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo principal? Presentar una forma de hacer una planificación sostenible. Nunca se pretende sustituir un estudio intensivo sobre el campo, sobre el lugar donde se va a ubicar esos asentamientos. Pero sí que da una primera idea, un primer estudio para poder hacer, ver si es viable nuestro proyecto o no. Ver los riesgos que conlleva y poder tomar esa decisión. Para trabajar necesitaremos un modelo digital de elevación y un modelado de áreas húmedas. Y como he comentado al principio, trabajaremos como ejemplo para poder ilustrar todo lo que se vaya comentando en la cuenca de Río Choapa, en Chile. Para los que somos de aquí de Valencia o de España, eso nos queda un poco lejos. Vamos a hacer primero una fase de acercamiento para ubicarnos. Lo tenemos al norte de Santiago. Es un río largo, de unos 97 kilómetros de longitud, que alberga unos 7.630 kilómetros de área y que está presente. Parte de los Andes va bajando y va pasando por varias zonas en las que presenta distintos tipos de paisajes y de climas. Tiene un clima semiárido, parte de montañas heladas y pasa por una zona de estepa y una zona de desierto. Como se puede observar en la imagen, aquí en pequeño a la derecha, tiene cinco afluentes principales. El manque, el chalinga, las carnisas, el yapel y el cucumben, que es el que está más a la derecha que podéis ver. Es especialmente importante este último porque de ahí surgen las principales actividades en minería, que son los penambres. Que es ese punto amarillo que tenemos más o menos aquí. Visto de otra forma, podemos dividir esa misma zona en cuatro valles fluviales. El choapa, perteneciente al río que estamos hablando. También el yapel, el pupío y el kilimay. ¿Por qué esta zona es interesante? Pues bien, primero por su fisionomía. Presenta las mejores características para el desarrollo de distintos proyectos. Además, presenta el mayor crecimiento minero y agrícola en los últimos 40 años. A la derecha, presento dos gráficos donde se ilustra esto que acabo de comentar. Como podéis ver, es referente a la agricultura. Se ve el crecimiento que ha habido en los últimos 40 años. En algunas zonas es realmente destacable. Y en cuanto a minería, más de lo mismo. Siempre crece, aunque sea en menor medida en estos dos casos. Pero hay puntos donde hay que notarlo con especial relevancia. Porque el crecimiento es grande. Una vez presentado el lugar, habría que empezar a averiguar la viabilidad de la zona para comenzar su estudio. Y ese estudio lo haremos a través del wet area mapping, que llamamos. A través de este sistema, pretendemos conocer la sostenibilidad hidrológica y los riesgos que pueden suponer las actividades humanas para estas zonas. Necesitaremos conocer el flujo de agua y las retenciones. Y todo eso dará lugar a este WAN, a este wet area mapping que presentamos aquí. Los usos de WAN es transformar el modelo de elevación en información hidrológica. Predice las ubicaciones de superficie con superficies corrientías. Y genera áreas inundables, infiriendo una conexión entre las corrientías. Es decir, a través de él podremos conseguir depresiones de terreno, saber las direcciones de flujo. Saber las acumulaciones de agua en los distintos puntos. Los gradientes de las pendientes. Y al final extraeremos un índice que es bastante interesante, que es el de TW. Que mide la profundidad de agua. Aquí, a la parte inferior derecha, se muestra un gráfico donde se ilustra más o menos todo. Tenemos el modelo digital de elevación, que corresponde al perfil. Luego tenemos también los puntos donde se han ido haciendo las muestras. Y a partir de las cuales podemos sacar el de TW. Que es la distancia, la profundidad hasta el agua. Hay zonas donde se conocen, evidentemente porque el agua es superficial. Y hay zonas donde se calcula y se estima por donde puede fluir. Toda esa capa de agua que se intuye tanto por zona subterránea como zona externa. Es lo que se llama la capa freática. Entonces, a raíz de todo este estudio podemos conocer las redes que sigue el agua y sus variaciones. Además, podemos saber las variaciones en función de la meteorología y la estacionalidad. Esto produce unos efectos sobre los cambios topográficos y ayuda a la toma de decisiones antes de comenzar un proyecto, como estábamos hablando anteriormente. Bien, a modo de resumen, tenemos que el WAO, entonces, permite la terminación de canales de flujo, áreas húmedas y secas y el índice cartográfico de profundidad de agua. A partir de un modelo digital de elevación. Una vez conocido sobre el tema que vamos, la parte principal sobre la que se rige la presentación, voy a comentar un par de aplicaciones sobre minería y sobre ordenación territorial. Luego veremos cómo se presentaron esos datos a través de la plataforma GVSIC Online. Y, por último, los productos que se sacaron a raíz de esto, utilizando este modelo. Primero, una de las ventajas que tiene el WAO aplicado a la minería es estimar las cantidades y los caudales de agua para evitar inundaciones. También permite la capacidad de los tanques para recibir agua, reducir el tiempo de tráfico para minimizar el daño y la erosión. Y proteger de derrames inadvertidos capturando las posibles trayectorias usando aliviaderos. Es una herramienta muy útil a la hora de prever futuros movimientos de agua y controlar todo el paso por toda la superficie, tanto superficial como subterráneo. Algunas de las aplicaciones en minería que se han hecho utilizando este sistema. Aquí se puede ver un primer mapa, un primer estudio, donde se van calculando las zonas agrícolas en verde. En las zonas mineras, en amarillo. Y se puede hacer ya un primer estudio sobre cómo van relacionadas en función al caudal. El caudal tiene distintos tonos de azul en función a su profundidad y a su cantidad. Y también poder hacer ese estudio para ver cómo cambiaría en función de la estacionalidad con meteorologías extremas. Otra aplicación, otro estudio, también aplicado a minería, que es bastante útil, es, partiendo de un modelo digital de elevación, hacer una previsión de cómo iba a actuar, cómo iba a influir la mano de la actuación humana sobre ese terreno. Como veis, hay zonas de colores, de distintos colores, están indizadas con un valor numérico. El valor negativo, que está en esta zona amarilla, naranja, implica que va a ser un agujero, que es donde se va a hacer la excavación. Todos los escombros generados se tienen que acumular en algún lado y se van poniendo en todas esas zonas que tienen valor positivo. Todo eso ha influenciado, cuando pasa un flujo de agua, cómo quedaría, cómo se distribuiría todos esos cambios, se podrían calcular. El WAM aplicado al ordenamiento territorial. Conocer el flujo, conocer todas las características del agua es importante. También saber las zonas de drenaje del suelo para poder establecer una mayor protección del mismo, como nos han comentado en la segunda ponencia de hoy. También hablar para la construcción de vías de infiltración, en el modelo de carreteras y tramos viales. Y por último, hablando de tramos viales también, dónde localizarlos para que tengan menos efectos, sean menos costosos y sean de mayor facilidad de mantenimiento. Aquí pongo otro ejemplo, donde se ven claramente el recorrido del río y se indexan claramente dónde se deberían poner los puntos de corte con las carreteras. Dónde se tiene que fluir, importante para definir el tamaño si existe un puente, dónde se deberían definir las alcantarillas. Y todo eso para poder acomodar los caudales en condiciones normales y extremas. Tener todo pendiente, en un momento dado, poder no verse sorprendidos por estas circunstancias adversas. Bien, estos serían algunos de los ejemplos. Hay muchos más, luego explicaré los proyectos que salieron, los productos que salieron a raíz de este estudio. Lo importante era también cómo presentar todos estos resultados. Hay muchos más tipos, tampoco voy a perder tiempo en explicarlos todos. Pero lo que se observó en un estudio en 2011 es que había indicadores sociales y económicos que requerían una mejora en el sector minero chileno, en el caso de Chile. Con ese fin, abrieron un marco de comunicación, un sistema coordinado público a diálogo permanente, que establecería unas pautas, unas normas, unas directrices para que mejorara bastante esa productividad, ese progreso sectorial. Bien, las principales causas, las principales pautas que marcaba este marco, era la gestión de todo ciclo de vida del proyecto, era involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y hacer unas comunicaciones de una manera abierta y fácil de entender para todos los ciudadanos que iban a participar en la toma de decisiones. Partiendo de eso, si planteamos cuál sería la mejor forma de distribuir esa información, surge la idea de usar geoportales para la comunicación transparente. En nuestro caso, tal como mostramos, sería el uso de GeoSig Online. ¿Por qué el uso de geoportales? Porque es una plataforma técnica que proporciona una mejor visión de la información para la toma de decisiones. Permite compilar, permite almacenar, permite gestionar, permite discriminar eficientemente los datos recogidos. En definitiva, nos da todo el soporte necesario para poder trabajar con esta información que hemos recopilado y poder transmitirla al público general. A lo largo de las sesiones de ayer, de la sesión 3, se habló extensamente de GeoSig Online. Aquí tenéis unas capturas para poder ver un poquito de qué se trata. Al fin y al cabo, se trata de una IDE que genera aplicaciones y a través de la cual puede mostrar esos datos contenidos en la IDE a través de unos visores, de unos geoportales. Son totalmente configurables y que permiten a los distintos usuarios acceder y ver tipos de información sobre él. Por lo tanto, la solución pasaba por esa definición de GeoPortal, la plataforma de servicios web de interacción bidireccional y así poder tratar esos datos y poder, como os había comentado en el marco, transmitirlos al público para la toma de decisiones a los ciudadanos chilenos. ¿Qué hace realmente interesante la solución de GeoSig Online para esto? Aparte de todo lo que hemos comentado de poder publicar los resultados, de poder tener un interfaz cómodo, de tener ese visor. Una de las últimas novedades que resultan especialmente atractivas para este caso de uso, ya que hablamos de modelos de elevación, es la parte 3D. permite presentar esos modelos con nivel de elevación y hace una forma de entender esta situación mucho más asequible, mucho más fácil para el usuario no especializado al respecto. Con esto termino. Hemos hablado del modelo de datos que hemos trabajado, cómo hemos representado y por último os voy a presentar los 5 productos que salieron, los productos finales de los que salieron a raíz de este estudio. Tenemos aquí estos 5, son el monitoreo de principios hidrológicos, este primero. Tenemos una extensión que se hizo para el tratamiento de inundaciones. También la redirección y seguimiento de vías seguras de vertidos contaminantes por el agua, que sería esta de aquí. Otra ya de la parte de territorio, de ordenación territorial, para que evalúe la infraestructura hidrológica, las alcantarillas, los puentes y la última, para las vías lineales basadas en conectividad hidrológica, lo que vienen siendo carreteras, vías, tendido eléctrico y todo lo demás. Lo dicho, estos son los contactos de la gente, de las personas que han trabajado en este proyecto y cualquier duda, cualquier cosa, seguramente ellos os puedan informar mucho mejor que yo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sergio, por la ponencia y cuando decidí que supone sustituir a otro ponente. Ahora tenemos unos minutillos para hacer preguntas. ¿Alguien tiene alguna cuestión de estas últimas ponencias o de las anteriores? Levantéis la mano, os acercamos el micro y podéis preguntar. ¿Alguna duda? Bueno, yo sé que tenía una cuestión, en realidad, para los cuatro, y es que, bueno, para todos los ponentes, y es, sobre todo, todos habéis mencionado la importancia de obtenerlos de los datos. Habéis dicho que, bueno, la presentación, una de las keynotes de ayer, del IGN, nos hablaba de ese cambio de política para proporcionar los datos de forma, con licencias abiertas y de forma gratuita. Entiendo que habéis tenido, supongo que habéis tenido bastantes dificultades en conseguir muchas de esta información. Y si creéis, bueno, cuál es vuestra opinión al respecto, si creéis que puede ser más fácil o cómo creéis que podría ser más fácil realizar vuestras investigaciones si esos datos fueran más sencillos de obtener. Y, por otro lado, quería preguntaros un poco, pues, de los que habéis desarrollado software para resolver estas necesidades. Bueno, si es, si consideráis útil poner ese software a publicarlo y ponerlo a disposición pública, sobre todo, pues, bueno, en ambientes igual académicos, donde cuando publicas un paper, no solo estás publicando, digamos, tu algoritmo, sino tu software, para que otros investigadores puedan reproducir los resultados y, digamos, en cierto modo, auditar que el software funciona correctamente. Gracias. Yo me lanzo a contestar el primero. Nosotros hemos encontrado información de una forma fácil. No hemos tenido, la verdad es que muchos problemas para conseguir la información de superficie. Para conseguir la información de subsuelo, ya os digo que no es pública. Prácticamente hemos tenido que firmar acuerdos. No hemos podido publicar muchas de la información que nos ha suministrado, por ejemplo, el Instituto Geológico Minero de España. Las imágenes que os he mostrado aquí del subsuelo proceden de una colaboración con otra compañía, con la compañía GESAL, que tenemos que cuidar la confidencialidad. La herramienta CO2, Saitas S, la herramienta de selección de estructuras para almacenar CO2, se ha aprobado con éxito en este caso de estudio, que es público, pero el primer caso de estudio no es público. No lo podemos mostrar. Y me alegro que me hagas esta apreciación. Hemos publicado el software, no lo tenemos a disposición de la comunidad científica o para el uso común, por un motivo. En el año 2011-2012, la Comisión Europea lanzó un eurobarómetro sobre CCS, Tecnologías de Captura y Emacenamiento de CO2. De aquella serie, la tecnología era una de las más punteras para realmente mitigar las emisiones de CO2. Había ingentes inversiones en este campo. Tras el eurobarómetro, se llegó a la conclusión de que poner a disposición del público información tan sensible, lo que hacía era poner a la opinión pública en contra del desarrollo de este tipo de estructuras o este tipo de proyectos. Nosotros, en el avance de CO2, teníamos la ambición de publicar nuestra herramienta, dejarla a disposición de la comunidad para cualquiera que la quisiera utilizar a disposición este algoritmo matemático. No ha habido nadie, no ha habido nadie ni a nivel europeo ni a nivel nacional, ni nosotros hemos sido capaces de publicar de una forma abierta nuestros resultados y que todo el mundo tenga acceso a ello. En este caso, por lo menos en el caso que a mí me ocupa, son motivos de confidencialidad, por un lado, con las empresas, y, por otro lado, por no lastimar aún más la tecnología CFS. Me lanzo yo también a contestar. En nuestro caso, en referencia al acceso a la información, la verdad es que nosotros, trabajando para la Confederación, que no deja de ser parte del Ministerio, hemos tenido acceso sin demasiados problemas. El hecho de definir un caudal ecológico en un punto concreto puede tener una afección directa a empresas, a particulares o incluso a núcleos de población que quieren solicitarlo. Es por esto por lo que la Confederación ha decidido, de momento, dejarlo sin publicar. Más que nada porque no es solo la definición de la herramienta y el resultado final, sino que hay un proceso de análisis por parte de especialistas que, si fuera público y cada uno en su casa fuera calculándolo, podría dar a interpretaciones erróneas. Podría dar lugar a interpretaciones erróneas que derivaran en problemas de tipo reclamación, etc. Es por eso por lo que, de momento, se mantiene en privado. Y, bueno, en mi caso, como generamos la mayoría de los mapas, la verdad es que necesitamos solo el modelo digital de elevaciones y eso está fácilmente accesible. Pero sí que yo veo que es importante que esté la información disponible y que, además, tengamos claro dónde encontrarla, porque muchas veces empezamos a buscar información, una está en un sitio, otra en otro y depende de encontrar cartografía de lo que sepas brujulear por internet y meterte y esconder. Y muchas veces yo he encontrado esta capa aquí y yo ahí. Entonces, no solo que esté disponible la cartografía, sino también que esté claro en qué sitio. En Magrama, CENIF, Centro Nacional de Cartografía, dónde encontrarla también. Sí, quedándome el último, poco más hay que añadir. Pero, básicamente, lo que han comentado mis compañeros, es importante no solo que esté pública, sino accesible y que todo el mundo tenga un lugar donde redirigirse y poder encontrarla de manera fácil. Si no, al final, el tiempo simplemente de búsqueda e investigación se te dispara para lo más básico que es empezar, conseguir los datos primeros. Y nada, eso. Pues, muchas gracias a todos. Cerramos aquí la sesión, a no ser que alguien tenga una última pregunta. Y, bueno, a continuación tenemos otra. Continuamos. Gracias.